Esto que están viendo aquí es uno de los pocos glitches que he encontrado en un juego de Metroid Prime Se quedó atascado Si, el Grappling Bean se quedó atascado cuando pasé por el portal Lo que estaba haciendo era simplemente ir en reversa a través del portal y... Y por casualidad al apuntar, al tratar de apuntarle a un enemigo Se quedó la animación del Grappling Bean mientras pasaba el portal Y cuando regresé, ¡puff! Ahí sigue Está atascado totalmente Parece que el brazo de Samus no tiene física Increíble Nunca había visto un glitch tan fuerte en un juego de Metroid No sé si me vaya a arruinar el juego Espero que no Voy a intentar cambiar al Morph Ball a ver qué diablos pasa Ok, el sonido sigue Sin embargo, ya no se ve ninguna afectación del brazo de Samus Veamos ¡Ah! La animación se quedó Intentaré pasar de nuevo a través del portal a ver qué diablos sucede Creo que ya desapareció el brazo pero el sonido no ha pasado Cada portal es una carga Así que... El sistema debe cargar de nuevo y el glitch debería terminar Vamos a ver qué pasa Ah, bien Parece que después de cargar nuevamente El sistema regresó a la normalidad Estaba intentando apuntarle precisamente a ese... A ese grappling hook Al gancho de... Entonces cuando salió el grappling beam Yo iba en reversa hacia el... Hacia el portal Y simple y sencillamente ¡Pum! ¡Ja, ja! Genial Bueno Voy a continuar jugando esto Así que... Ya Basta de transmisiones ís Zero Money In 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 In